después de más de 25 años se meten al estudio los caminantes y es a grabar temas inéditos así es y para aclarar los caminantes de Horacio Ramírez así es el guitarrista y fundador de los caminantes en el momento que me despedí pero mi corazón no lo detiene conciencia a ti en toda vida te espera para entregar su cariño a ti me pido por favor que ya no la busques más ella no va a regresar marido en la ciudad estúpido es sentido que entiende que perdimos ya la guerra en este amor ya ves que venirte detallado y lastimarte que con otro está mejor me pido por favor que ya no lo detiene conciencia a ti en toda vida te espera para entregar su cariño a ti me pido por favor que ya no lo detiene conciencia a ti me pido por favor que ya no lo detiene conciencia a ti me pido por favor que ya no la busques más me pido por favor que ya no lo detiene conciencia a ti me pido por favor que ya no lo detiene conciencia a ti para que no lo detiene conciencia a ti me pido por favor que ya no me pido por sí me pido por favor que ya no lo detiene conciencia a ti despedida pues no sabes que sin ti no viviré sin tu amor seguir ya no podré me hace tanto tu calor de tus besos la ilusión hoy te pido mi amor no me olvides por favor saludos a san francisco del rincón guanajuato saludos a san francisco del rincón guanajuato todos los seguidores de los caminantes de la música de don Horacio Ramírez y sus caminantes seguimos aquí atrás de cámaras para que vean cómo se hacen los videos y las canciones y todo verdad saluditos a todos vamos a echarnos cual hermanito igual regresamos a la primera y para que se haga la segunda toma dame un segundito saludos aquí grabando grabando unas rolas bájale ahí atrás de la lámpara sale tiene varios contactos apaga uno no pasa nada no nada ahí está buena ahí está buena esa vuelta para acá toca yo hermanito tú cómo te llamas Alonso Domínguez servidor oye Alonso de la sangre nueva también de caminantes verdad así es nueva Alonso tú que tocas con el grupo el bajo bajo las notas graves ahí en Horacio Ramírez y eres el autor de esta canción verdad de la primera pues muchas felicidades porque eres una cuantos años tienes veintiuno veintiuno le cambiaste o la pensaste demasiado iba a decir dieciocho ya me quiero quitar gracias gracias este cómo se llama la canción esta Maldito Corazón Maldito Corazón Maldito Corazón estás muy chamaco para que escribas así de bonito y al estilo de caminantes muchas gracias te felicitamos mi don Horacio ya que le preocupa la vida mira lo no hombre una chula ya terminé yo no hombre ahora si verdad chula aquí estamos atrás de cámaras grabando las canciones inéditas después de más de veinticinco años caray de don Horacio Ramírez y los caminantes así es como se graban así es como se graban te hiciste por mi vida para que te quisiera te hiciste por mi amor que se ahoga en la tristeza cuando te vi partir te llevas mi risa te llevas mi risa voy solo sin tu amor y otro despedida pues no sabes que sin ti no viviré sin tu amor seguir ya no podré me hace falta tu calor y de tus besos la ilusión y hoy te pido mi amor no me olvides por favor y otra vez no querrún no me olvides por que te lo y en la tristeza te lloraré con tu amor y ahora con tu amor la luz se acercó y tu amor si te llevas mi risa y entonces ¡está bien! que te llevas mi risa y si te llevas mi risa Pues no sabes que sin ti no viviré Sin tu amor seguir te hago por él Me ha separado tu calor de tus besos la ilusión Y hoy te pido mi amor No me olvides por favor Esa canción es de usted verdad? Pues si mi querido Charlie esa canción es inédita y de usted? Así es esa canción la compuse hace como unos 22 años más o menos Pues mire Desde que de aquellos tiempos Los tiempos de Dios son perfectos Nadie sabe verdad? Cuando salí la primera vez de caminantes Ya tenía esa lista para grabar pero No se me dio No se alcanzó a grabar con don Agustín verdad? Con mi hermano ajá Pero mira que bueno ahora la grabé con mi Con mi propio grupo Y pues estoy muy contento Orgulloso de esa canción Después de tantos años Si porque como todo mundo sabe que Pues en cada disco que grababan caminantes Metía una composición mía Y pues esta es una de aquellas de aquellos años Que había dejado pendiente Y de aquí para adelante vamos a seguir componiendo Oiga lo quiero felicitar porque tiene un grupo muy muy bueno Se juntó O alcanzó a reunir gente joven muy Muy talentosa Gente que admiraba Y que sigue admirando la música de caminantes Gente de 20, 20 y tantos años la verdad Si estoy muy Mis respetos Son sus hijos? Pues los quiere como hijos Los quiero como mis hijos Ah perfecto Perfecto Si estoy muy contento con ellos Orgulloso de ellos Y pues les agradezco de que Pues que Estén conmigo En mi agrupación Este sábado Que me apoyen Próximo vamos a estar allá En las tierras En las tierras Veracruzanas Alternando con Con la arrolladora Vamos a estar La arrolladora La arrolladora Perfecto Hágase un poquito por acá Y quíteme esa tapita Mire esa La tapita del de este No dejes Eso es un vaqueroso Tiene un playback Y además nos cae bien Ni en los playback Lo que Además nos cae bien Vamos con la primera Hermanito ¿Te parece? Listo Voltea para acá por favor Sonriendo eso Vamos con la primera Venga Te muestras de mí Llevándote de todo Sin despedir Pero mi corazón Conor en tener Conciencia a ti Recuerda que te espera Para entregar Su cambio a ti Te muestras de mi corazón Que ya no la va a volver Que ya tiene otros brazos Que ya tiene otro querer Te muero por favor Que ya no la busques más Que ya no la regresa Maldita de los labios Estúpido Estúpido Te entiende Que perdimos Ya la guerra En este año Y la guerra Se muestras de mi corazón Que deja que la de lastimarte En cuanto a mi corazón En cuanto a mi corazón Para entregar Su cariño a ti Dime cómo le explico Y ahora estás Dejote Con todo el cariño Su amigo El temerario Menos Charly Ábrego Y Don Horacio Ramírez Y los Caminantes En esta ocasión En Planta Baja Producciones Y les quiero decir también A toda la gente Que esa guitarra Que escuchan Es la que En todas las grabaciones De Caminantes Es la que usaba Mismita Suena igual No están igualito Que chula Es el mismo mono Es el mismo mono Y que mono Una leyenda musical Mis amiguitos Que Dios me lo bendiga Saluditos a todos Y ya estáis Y ya estáis